Sí, 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 a ver, vamos a ampliar algo más, Ariel, abrazo para toda la mesa de lo que hace un ratito ya, lamentablemente para River, fue un secreto a voces, que tiene que ver con la lesión de Bruno Zucculini. Hoy me cuentan quienes están alrededor de él que sintió una molestia en la rodilla, que no se sentía en plenitud, estuve tratando de averiguar si fue un golpe o si fue parte del entrenamiento, todavía no me han respondido. Sí, me dijeron que ya salió del entrenamiento con una molestia importante en la rodilla, obviamente que en las últimas horas le terminaron de hacer un estudio, todavía de manera oficial River no lo informa, pero ya podemos adelantar que tiene una ruptura parcial de ligamentos de la rodilla izquierda. La buena noticia es que no serán los típicos 6 u 8 meses, porque la ruptura no es total, la mala es que es una lesión lo suficientemente grave y amplia como para que yo no descarte que River salga a buscar al mercado otro volante. Ah, bien, para, antes de partir hacia esa información, ¿cuándo fue la lesión de Zucculini? ¿Qué fue en el entrenamiento? Sí, de hecho hoy se fue del entrenamiento con una molestia, con un dolor que en principio no lo hacía sentir en plenitud, probablemente cierta inestabilidad. Lo que pasa es que lo que no puedo confirmar tu va a ir a Ariel y soy absolutamente sincero es si esto ya vino de arrastre de algunos entrenamientos, si esa molestia arrancó en el partido, a veces el futbolista, especialmente con la masa muscular que tiene en la rodilla, sabe convivir con ciertos dolores, y esto fue recrudeciéndose durante el correr de los entrenamientos, o si fue un golpe. Esto todavía no lo pude terminar de chequear, estoy justamente con esa información. Lo que sí, está claro que tras los estudios ya se preveía algo grave y bueno, terminó de confirmarse una lesión compleja. Ahora, ¿qué tema? Porque River con plata puede salir a buscar, y salir a buscar es hablar de los mejores volantes centrales jóvenes del país. Yo tengo el nombre. Si quiere, si quiere, ¿no? Sí, no seamos tan fríos. No seamos tan... Tan fríos, dale un poquito, dale algunos minutos a la noticia de Zucculini y después, si querés, empezamos a... Ah, perdón, Juan, tenemos un nuevo conductor del programa. Nacho, ¿está para conductor del programa Guido Gleito o no? Bueno, me parece... Nacho González, ¿no? Esto es lo mismo que cuando se opina de afuera, bueno, con Omar tuvimos la posibilidad de estar dentro de un campo. Esto es lo mismo. Se caga un poquito. Estar parado ahí no es fácil, ¿eh? No, no, no. Juan contó la noticia y dijo enseguida, tras la noticia, dijo River no descarta que vaya a pasar. Pará, 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 silencio todos, por favor, silencio todos. Guido Gleito va a decir algo más, por favor, de Zucculini, por favor. Estoy muy triste por él, es un ser humano, la verdad que es un jugador de fútbol, vive de esto, y a su edad la verdad que es malísimo que esté parado. A meterle con todo para adelante. Vamos, Zucculini. Tengo el reemplazante para Zucculini. Esto no es un tema de camiseta, es un tema de profesionales. Gracias, Guido Gleito. Ahora sí. Qué bueno que se acuerde de que los jugadores son seres humanos, claro. El video de ayer de Peretiel no lo vio como ser humano, ¿no? Juan, Juan, Hernán Feller tiene un nombre, va a decir un nombre. Ah, tiene un nombre que me parece que podría andar para arriba. Ah, ¿qué te parece a vos? Que me parece que tiene una cláusula de recesión bajísima, los hinchas del equipo me van a matar. Yo tengo uno, los hinchas del club me van a matar. Bueno, debe ser el mismo. Lo relatamos juntos en otro día. Es ese. Pero digan no. Se pone la cinco de arriba y la Roma así la dejamos. Hay que aclarar algo, antes que lo digan. Santiago Gese. Sí, tremendo. ¿Para quién? Buenísimo. ¿Para River? Sí, buenísimo. Tremendo. Hay que aclarar que River tiene una mala suerte, además. ¿Por qué iría a comprar otro? ¿Cómo? Pero toma la suerte. Porque tiene la mala suerte que también se lesionó Kranevíter. Bueno, pero démosle contexto a la noticia. Kranevíter en abril está. Claro, la misma posición. Que es la misma posición. Y con el agravante. 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 Se apuraron. Se apuraron. Se apuraron. En prestar a Peña a Biafore. Y puede ser. Se apuraron. Con cada lesión. Se apuraron. Tiene razón el gringo. Es más inconveniente el préstamo que a Biafore. Lo que pasa es que Peña necesita jugar. Está bien. Necesitaba jugar. Viene una lesión también. Si Peña a Biafore. El otro día estaba en el plantel de River. Era el marcador central que jugaba. Pero no estás pensando si te van a lesionar a uno de los jugadores. Gringo. No, pero perdón. En ese momento estaba bien porque estaba tapado. Hoy es cada vez más inconveniente el préstamo. Por los centrales lesionados y por el volante central. Está bien. Pero vos cuándo. Es lamentable.